Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy tenemos un nuevo showdown para el partido, perdón, entre la Juventus, perdón, y el Torino y el SBC que más llama la atención es este Locatelli. Chicos, la otra carta, delantero se me fue su nombre chicos, no me odien, es de Paraguay, ya sé, pero bueno, la review no se la pienso hacer chicos, la carta sí me la voy a hacer, la carta está muy completa, sí, tiene mucho ritmo, tiene mucho regate, tiene mucho tiro, pero siento que incluso con un posible de más dos es una carta que no va a ser muy muy diferente a la que ya tenemos en el juego. Es barato, es crafteable chicos, así que si les interesa yo lo haría, pero ya les digo, a mí a nivel personal siento que no va a ser muy diferente a lo que hay en el juego. Y la review que más llama la atención, perdón, Sanabria, Sanabria. La review que más llama la atención es la de este Locatelli chicos, es una carta que tiene links muy muy buenos y tiene un perfil muy interesante. Para mí la palabra clave para escribir a este Locatelli, lo siento, es potencial. Creo que tiene mucho, mucho potencial esta carta, además de que no es muy cara. O sea, ¿qué nos ofrece este Locatelli? Tenemos un 85 de estatura con tipo cuerpo High and Average Plus, que puede ser algo que marque diferencias con este Locatelli. Tiene una presencia física muy similar al de cartas como Bellingham, si no me equivoco, mismo Body Type. Work Rates medio en ofensivo, elevado en defensivo. Me gusta mucho que este Locatelli tenga Work Rates defensivos con 3 estrellas de pierna débil y 4 estrellas de filigranas. Y hablando de los stats que nos ofrece este Locatelli. En líneas generales, me parece una carta muy similar a Xavi Alonso, o sea, tiene el perfil de Xavi Alonso. En este momento Xavi Alonso es mejor, además de que tiene alto, alto y doble 4. Pero si se fijan o analizan los stats, son muy similares. O sea, tiene muy buen tiro largo este Locatelli. Tiene una distribución top. Tiene un regate, agilidad, balance y superiores al 80 con la presencia física. Tiene un regate muy similar. En el caso de este Locatelli, me gusta mucho ver ese 89 de reacciones. Y también son cartas que tienen excelentes stats defensivos. En el caso de Locatelli, arriba de 88 en los 3 stats más importantes con Work Rates defensivos. Por último, en el lado físico tenemos 92 de stamina, o hablando de las cosas positivas. Fuerza y agresividad buenas para la presencia física de este Locatelli. Aunque un punto malo a estas alturas del juego para esta carta es el ritmo. 79 no es deseable. Rasgos para este jugador. Tenemos tiro largo y armador de juego. Pero luego gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Locatelli Showdown de 87 puede llegar a ser un mediocampista defensivo e incluso un box-to-box que destaque en la serie A. Y sobre todo, si puede valer la pena hacer el SBC. Y bueno gente, ¿qué opino de este Locatelli Showdown de 87? Chicos, como dije en la parte de la intro, creo que la palabra clave con este Locatelli es potencial. Porque le veo mucho, mucho, mucho potencial a este Locatelli. Lo siento si creen que lo voy a agafar. Esperemos no sea el caso. Pero es que chicos, si hay demasiadas cosas que tiene muy positivas este Locatelli. Voy a ser bien, 100% sincero, perdón. Ese potencial no es suficiente para que este Locatelli, al menos a mí me parezca, material titular en muchas plantillas. En este momento, Locatelli no es una carta que yo siento que vaya a ser titular en muchos equipos. De hecho, me atrevería a decir a que si ya tienes 3, 4, 5 mediocampistas top, top, top en el juego. Probablemente este Locatelli no vaya a ser una carta que te tengas que hacer. ¿A qué me refiero con mediocampistas top, top, top? Yaya Turé, Renato Sánchez. Tienes cartas como The Jock. Tienes cartas como Vieira de la World Cup. Tienes cartas como Gullit. Tienes cartas como algún Zidane en versiones avanzadas. Un Marquisio de la World Cup. Ese tipo de mediocampistas, lo más top. Incluso un Turam, yo lo llego a meter ahí. No veo necesario que te hagas este Locatelli porque incluso con el potencial que tiene. A ver chicos, es muy barato y todo, pero ¿para qué te gastan las monedas si probablemente no lo vayas a necesitar? Si no tienes 3, 4 mediocampistas de top, top, top en tu equipo, en tu club. Yo sí me haría este Locatelli. Sobre todo si utiliza sería, aunque no es material titular, me preguntaban muchas veces en el video. Bro, ¿Locatelli o Tonali? Bro, ¿Locatelli o Xavi Alonso? Me parece en este momento mejor Xavi Alonso y me parece mejor Tonali en este momento. Pero chicos, no les voy a negar que hay muchas cualidades de este Locatelli que me gustan demasiado. La presencia física, el body type que es muy especial. Hanebrash Plus me parece un jugador muy destacado. Se siente muy alto en la cancha. O sea, tienes una distribución top con este Locatelli. Tienes un regate que para la presencia física está muy bien trabajado. Tienes un tiro largo que si bien no lo puse tanto a prueba porque lo utilicé como el pivote que se quedaba clavado. Cuando lo llegué a probar, porque lo usó un par de partidos como MC, respondió muy bien. Metió un gol de larga distancia muy, muy obsceno este Locatelli. Tiene esa base también en el tiro largo. Dentro del área no creo que se aproveche mucho porque es un jugador que, al menos si lo utilizas como pivote solitario, sí se queda muy atrás y eso, de hecho, puede ser algo positivo para este Locatelli. Como MC, sí lo utilizaría, pero más con la mejora, chicos. ¿Por qué? Porque en el regate, si bien no se gira mal para lo que mide, le falta en el regate para hacer un típico box-to-box de esos que se va a meter mucho en el área, te va a meter mucho gol. Pero bueno, tiene ese potencial. Ya hablé de la distribución, me parece muy top y físicamente también me parece un jugador muy, muy bueno. Puede que yo no lo metería en lo top en este momento, pero sí lo metería en destacado. En el lado físico a este Locatelli. Todo esto por un precio de 75k. Es una carta muy, muy accesible, muy crafteable. Y no solamente tienes un día, tienes dos días. Bueno, ya un día y cacho, porque estoy subiendo la review un poquito tarde, para hacer a este Locatelli. En mi opinión, vale la pena apostar por ese potencial. Repito, en caso de que no tengas ya cuatro mediocampistas muy top en el juego. Y ya, me parece importante también, chicos, insistir en esto. Para mí en este momento no es material titular este Locatelli. Detalles negativos. Las tres de skills, chicos, te limitan un poco, sobre todo si lo queremos comparar con Tonali y Xavi Alonso. Tonali y Xavi Alonso tienen un doble cuatro. El ritmo, chicos. Para mí el ritmo también es un área de oportunidad importante con este Locatelli. Llega a las jugadas, no a todas, no a todas, chicos, pero sí llega en muchas situaciones, en carrera larga. La cuestión es que luego te das cuenta que le está costando llegar. Y eso a mí no me gusta, el mediocampista a estas alturas del juego. Entonces, es un área de oportunidad muy importante y por eso insisto en la mejora. O en el potencial con este Locatelli. Y otra cosa que me gustaría mencionar, es que las animaciones no me parecen que sean top. O sea, es un jugador que de repente no llega a las jugadas. No hablo por el ritmo. De repente como que se queda como a centímetros de llegar a la jugada. Y no termina por llegar. Al menos como mediocampista defensivo me pasó eso. Es muy bueno en defensa en general, pero no es el mejor. No es top, top, top. Lo puede llegar a hacer. 100% lo puede llegar a hacer. Porque un más dos en todo lo defensivo, en reacciones, le pueden caer muy bien a este Locatelli. Por el precio y por el potencial. Si no tienes ya tres, cuatro mediocampistas top, top, top. En mi opinión vale la pena que lo tengas. Porque si mejora puede ser muy, muy, muy bueno. Y bueno gente, conclusiones finales de este Locatelli Showdown de 87. Chicos, insistir otra vez. Porque luego hay un único que haga. Es que a ti te gusta todo. Es que recomiendas todo. Para mí Locatelli es una carta que en este momento no es material titular, chicos. Para mí no lo es. Y no es porque sea malo. Pero hermanos, la gran mayoría de gente tiene un Xavi Alonso. La gran mayoría de gente tiene un Zidane. La gran mayoría de gente tiene un Vieira del Mundial. La gran mayoría de gente puede tener un Tonali. Puede tener un Varela. Puede tener un De Jong. Puede tener un, no sé, un Gabi. Puede tener un Renato Sánchez. Puede tener un Turam importantísimo. Puede tener cartas como Guimaraes. Hay muchos mediocampistas que en este momento me parecen mejores que este Tonali. Y por eso para mí no es material titular en este momento. Pero si no tienes 4 o 5 mediocampistas top en el juego. Top, top, top. Yo sí me lo haría. ¿Por qué? Porque el potencial, si bien ahorita no es una carta material titular. El potencial me parece muy bueno, chicos. Tiene una base muy atractiva a este Locatelli. Y el precio es muy barato. Para mí por eso es que vale la pena hacerlo a pesar de que no sea material titular. Conste, chicos, que lo estoy diciendo que por el potencial. No vayan a decir que es que Roxa dice que es Dios. No, no es Dios en este momento. Varios le ganan la partida. Pero High Noverage Plus. Presencia física. Distribución top. Reacciones que casi llegan a lo top. Estats defensivos que con más 2 van a ser obscenos los stats defensivos. Work rates defensivos. Estamina top. Visión top. Fuerza. Agresividad. Work rates defensivos que creo que ya lo dije. Un ritmo que puede verse mejorado con más 2. Tiro largo. Hay demasiadas cosas que este Locatelli tiene. Y siendo un jugador italiano de la Serie A, de la Juve. Si no se lo hacen y mejoran, se pueden arrepentir. Lo meto en la tirlis, chicos. Para mí no es mejor que Tonali, ni que Xavi Alonso, ni que Vieira. Ya creo que fui demasiado claro en este tema. No es material titular, al menos para mí. Que le falta ritmo y le falta llegar más a las jugadas. De repente no llega, aunque tiene una muy buena base defensiva. Y hablando de los apartados individuales para este Locatelli. Chicos, el punto más fuerte de esta carta para mí, la distribución. La distribución me parece espectacular. Porque además de que tiene mucho pase corto y pase largo, tiene la visión. Esto es muy importante de un mediocampista para dar pase final, en mi opinión. Físicamente y defensivamente le pongo un 89. La base está ahí. La base es muy buena. Le falta un pelín para hacer algo top en estos dos temas. Mucho cuidado con esto con Locatelli. Y el regate para lo que mide, me parece bueno. No es el mejor, tampoco es el peor. Está bien para la presencia física que tiene. Puede mejorar. En el tiro le pongo un 84 por el tiro largo. Me parece que está buenardo. Y en el ritmo le pongo un 82. Para mí es el punto más flojo de esta carta. Y un punto que definitivamente tiene que mejorar. Porque se le nota que de repente le cuesta llegar a ciertas jugadas. La mejor manera de describir a este Locatelli Showdown de 87 me parece muy sencilla, chicos. En este preciso momento no me parece matar el titular. Importante decir esto. Varias veces ya lo dije. Pero el potencial me parece muy bueno para dejarlo pasar por un precio de 75 mil monedas. Si te sobran las monedas y le puedes dar utilidad a este Locatelli, lo necesitas. No tienes cinco mediocampistas top, top, top en el juego. Yo honestamente sí apostaría por él. Es una carta que puede ser muy importante en la serie en caso de mejorar. Si les gustó, estén bien a darle like. Y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video que suba en este canal. Gente, videos que se vengan próximamente en el canal. Tengo por ahí la review de Drogba, chicos, que no la subí. Después de Drogba, por ahí a Tal. Tal vez Miranda tendría que sacarle más clips pendientes con esos videos en caso de que los llegue a subir. Y también les recuerdo que hay directos en Twitch a la de contenido. Para que se den vuelta y no se pierdan el contenido diario. De FIFA 23. Por el video sería todo y nos vemos en el próximo video.